Para nosotros significa sin duda una actualización de todos los temas y comenzamos por Hacienda y los temas económicos y financieros de la Intendencia sin perjuicio de que en una conversación distendida estuvimos hablando de otros diferentes temas que tienen que ver con la gestión departamental y bueno, yo creo que hemos generado una agenda ahora de trabajo la próxima reunión será el martes que viene a las 15.30 vamos a tratar los temas de turismo y cultura fundamentalmente sin perjuicio de que el devenir y la cotidianeidad del gobierno departamental va generando siempre alguna instancia de discusión y que requieren ya empezar a comunicar y ponernos de acuerdo en las diferentes temáticas nosotros estamos totalmente a disposición de que esta transición se haga de la mejor forma para bien de nosotros que somos alientes pero también para bien de la ciudadanía que podemos anticipar cuestiones en la medida que vayamos llegando a los acuerdos correspondientes En este caso es la segunda transición que hacemos en menos de un año con Alejandro a finales del 2019 en ese momento en donde Alejandro Novoa estaba a punto de asumir la intendencia de Salto en este caso casi un año después luego de la elección departamental en donde la ciudadanía ha decidido que el Frente Amplio siga gobernando el departamento de Salto iniciamos esta nueva etapa de la transición muy extendida, muy amena porque en definitiva temas que si bien siempre hay cosas nuevas pero en líneas generales temas que lo venimos tratando hace tiempo una reunión positiva en donde básicamente se trataron temas vinculados con la economía, con la situación financiera de la intendencia de Salto a actual, a futuro, todo lo que significa en este caso la necesidad de una reestructuración, refinanciación del FIE y comillo de AIMAM, donde también estuvo planteado la temática del presupuesto departamental que sin duda es la ley departamental más importante y que habrá que analizarlo y empezar a darle forma, discusión de la misma para la semana que viene el tema turismo en el Salto 2030, uno de los ejes de desarrollo para el departamento es naturalmente el turismo nosotros a lo largo de la campaña lo fuimos planteando estamos convencidos de que buena parte del desarrollo de Salto pasa por el turismo en el área social quedó pendiente en la medida en que no tuvimos presupuesto propio el desarrollo, la implementación, la instrumentación del presupuesto participativo que siempre ha sido un rasgo de los gobiernos frenteamplistas así que bueno, creo que nos vamos muy conformes seguiremos con esta instancia y creo que es bueno, esto le hace bien sin duda al sistema democrático de Salto fue una jornada ejemplar el 27 lo va a ser esta transición de cara a lo que va a ser el próximo 27 de noviembre gracias